¿Deseas comprar juegos con precios inimaginables y de calidad triple A? Ya es posible mediante Eneba. En esta plataforma encontraremos códigos digitales de lo que estés imaginando. DLC, juegos, software, suscripciones y points para tus juegos favoritos. Encuentra esto y mucho más usando nuestros códigos referenciales en la descripción. No me acuerdo en DQD, acá sí. Tenemos para comprar un montón de cosas que no hemos comprado. Ahora quedamos... Que vemos bueno. Aumenta la cantidad máxima de objetivos a 8. No sé. Vamos a ver qué más tenemos. La espada está un poquito de aire. Lo que voy a mejorar es necesitar... Ah, requerido crónico. Ese que pude. No va a salir un montón. A ver este. Me sirve. Me sirve. Y vamos a ponernos unas de... Cuerpo a cuerpo. Golpe furioso. Ok, vamos a poner todo. Ahí está. Mira, está bueno, porque hay como un rango. Ya, vamos a guardar eso para la... Sí, para la espada del caos. Freya, nunca olvidaré esto. Gracias. Tu padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y descansar. Ya hiciste suficiente. Vamos, vamos. Ya está con la freya, ¿verdad? La puerta siempre está abierta para ti. No, hasta cerrar. No, wey. Chao. Ya, a ver. Entonces quedamos con el niñito enfermito. O sea, con el niño que quedó enfermito. Ya tenemos enfermito. Explorar la bóveda de Tyr. Ah, tenemos que volvernos por todo lo que hemos ido, ¿no? No, no lo sé. Claro que lo sabes. Necesitamos un bote. No sé. Supongo que necesitamos un bote. Muy bien. Ok. Para allá es el camino de historia, pero... Acá tenemos un par de cositos. La energía del viento de Hell me la llevo para acá, donde podíamos... Ponerly. Perfecto. Acá se puede bajar, se puede subir. Algo. Algo distinto. Ya ahí queda para... El patio de freya. Así que hasta el momento... No vamos a ir para allá. No lo necesitamos. Ese también lo abrimos. Acá sacamos los vientos de Hell. No, tenemos que bajar con los vientos de Hell. Hasta atrás, ¿donde podamos? Hasta acá podamos. Muevete, cabrón, chico. Corre... Corre... Es por el otro lado, weón. Perfecto. Si abajo no se puede, no. Nos da otro puentecito. Y esto nunca lo habíamos visto, ¿no? Como demasiado nuevo. Y poco explorado. Ahí nos falta una pura runa. Lo usamos por aquí. ¿Qué es esto? La savia. Esta savia la vamos a tirar... Acá abajo primero. Que esto tiene pinta que se puede destruir. ¿O no? No. Arriba. Ya sacamos otro de savia, por si acaso. La tiramos más arribita. No se puede romper más. Ahí arriba, por lo visto, no se puede acceder. Acá abajo le tiramos otra. No se puede. Le tiramos uno en la parte de arriba y sería. Vamos a ver qué es lo que hemos destrozado. Y dónde podemos acceder. No se puede. Vamos para arriba nomás. Acá tenemos que abrir con el cincel. Y desbloqueamos un par de cositas más. Aparte de la runa que nos falta. Arre, tío, entonces. Hemos avanzado harto. Y todavía no. Tenemos un cofre para atrás. Vamos a abrir todo lo que tenemos para atrás. Y después no venimos para acá dentro. Porque si nos venimos para adentro sin abrir las cosas. Puede que después nos vamos a volver. X. Hoy siento que estoy hablando mal. Honde no grabo videos hace... Hace harto tiempo. Bueno, si no es más duro, perdón. Tenemos el cuerno de hidromiel. Creo que nos falta una manzana y ahora un cuerno de hidromiel para tener todo. Esto era el otro que tenemos que romper con la frutita. Aquí todavía tenemos el... El viento de gel. Vamos a ver qué onda. Cómo podemos hacerlo funcionar. A ver acá. Cómo podemos hacer funcionar esta... Esta cosa, esta cosa. Vamos a hacer un experimento. Pero si no funciona, tenemos que darnos la vuelta. Están dando muchas frutas estas. Vamos a ver si es que funciona para... Para rodar a entrar ahí. Pues si no... No, se cayó. Ya, por el otro lado entonces. Por acá arriba no va a tener que ser por abajo. A ver, ahí quedó la Fox con el... Se viene ese bicharraco, po. Ahora, ¿por dónde podemos acceder? Una pregunta complicada. Se supone que se debe ver mejor que antes. Le hice un pequeño arreglo a... A lo ese. Porque tenía puesta una cosa que no servía. Ya, vamos por abajo. Por abajo limpiamos y si no hay nada abajo... No te volvemos al modo historia. Después en otra oportunidad... Si sube el agua o cosas así. Yo creo que vamos a hacer más fácil. Primero... Esta parte de aquí. Uh. Me dio miedo. Me... Me quitó al lado. Se cayó. Uy, siento que pegamos más de cuerpo a cuerpo. Nada. 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 Uy, no me di cuenta. Ojalá que no sea en todos los capítulos. Pero escucho un poquito fuerte. Ah, obviamente. Se me subió todo. La música a la mitad. Diálogo alto. Y los efectos de audio. Un poquito arriba a la mitad. Subtítulos sí. Solo estéreo no. Sonido de segundo plano. No, sí, ya. Uh, pero... No. Un poquito menos. 50 igual, ya. A ver ahí. Mejor. 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 Mucho mejor. Ya, a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos sirve? ¿Qué no nos sirve? ¿Qué podemos deshacernos? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué más o menos? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que mover esto. Porque subir no se puede... Acá, se mueve. Se mueve encima de tronquitos. Ya, ahí. Y ahora, se supone ya. No, no se supone nada. Pensaba que estaba al otro lado, pero no. Está acá mismo. Para los vientos de gel. Agarramos el viento de gel. Y tiramos el viento de gel. Y tiramos el viento de gel. Listo. Seguimos por aquí. Ah, tiene que estar en medio. Ok. Ok, ok, ok. Tiene que estar en medio para que lleguemos con saltos simples. Tiene que ir. Medio medio. Saltito simple como por acá. Entonces, soy bueno. Ahora. Ahora, agarramos lo ambientito, nos pegamos saltarín, otro saltarín, no, otro saltarín, y llegamos igual, perfecto, eso que es, no se puede, ah, eso cuando ya, ok. Ah, no, pero, no, ah, bueno, perdimos un cofre dorado para entrar a otro cofre dorado, gracias, bandada de cuervo y invocación rúnica para el guaguas, y eso fue todo, dos cofrecitos dorados, vamos a ver que nos da el otro, pero esperaba un poquito más. ¿Qué nos da esto? Destrucción de las furias. Voy a hacer un pequeño cortecito acá porque quiero ir a buscar algo para la garganta, bueno, estoy medio malito. Estoy medio malito, vengo al tiro. Leto, querubín. Bien, entonces por acá ya pasamos, nos faltaría revisar acá. ¿Qué? Abrete la B. Ah, B para salir, ok. Tenemos dos. Y se hizo la magia. Cámara oculta. Eh, ok. Esto no se puede romper. No. Esto sí. Ya, pero, ¿qué hacemos? Ah, tengo una Valkiria. Ah, nice. Sí, está, sí me acuerdo. Hablo jugado en Play 4. Ya, démosle. Vamos a ver si es que la podemos matar. No creo, sí, pero... Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos suerte. Igual está un poco oxidado así porque lo hemos jugado hace rato. Hop, hop, hop. Vamos a ver. Démosle, 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 démosle. Corre, 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 corre. Ok. Tenemos un nuevo lugar encontrado para hacernos tipi. ¿No podemos hacer un tipi? ¿Qué hay aquí? Tenemos dos bajadas. ¿Se conectan o son distintas? Se conectan. No sé si la podemos matar. Es complicadita. Es complicadito matar a las Valkirias. Yo creo que después vamos a hacer un puro video matando a todas las Valkirias, sí. Pero obviamente editado porque... Así normal no creo que podamos. Matarla. Mátala, mátala. Mátala, mátala. Mátala. ¿Me sonrojes? ¿Me sonrojes? ¿Cuál me cura? ¿Cuál me cura? Ahí está. No. A Fury. A Fury Espartana. ously. A esta vamos a pegar algo A estos que son chiquititos los podemos hacer más fácil Aquí tenemos una ¡Corre guacho! Uhhh, ya le hemos quitado más o menos igual harto Uhhh, eso me quitó harto igual ¡De maravilla! ¡De maravilla, hermano! No, ya Complegadito Complegadito y le quitamos bastante poco Complegadito y le quitamos poquito No sé Vamos a intentar una vez más Si no, nos vamos Porque igual Tenemos que hacer algo productivo en este capítulo ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡Prepárate! ¡No me vencerás! ¡No me gustan! ¡No me gustan! A esas no las puedo bloquear No, no las puedo bloquear ahí nos pegamos un tp un tp para Brock a ver si podemos mejorar algo suyo acá está nos vamos a pegar un tpcito donde Brock no podemos que mal o no estamos tan poderosos que no todavía es poderoso pero aún tan poderosos no sé si había salido ese capítulo pero es que tuvo un problema con ese capítulo pero ahí tengo el pomo ese del easter egg se supone que el mejor pomo del juego llegamos y vamos llegamos donde la manita que buena sensación volver a jugar God of War y a ver tenemos acá a la derecha acá ya subimos ya si todo bien perdón si estoy como con otra voz o muy ronjo ahora estoy resfriadito COVID 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 34 ah pero mira si hago así que bueno eso que desbloqueamos au manjar si no tengo leche en mano y la tiro hace efecto sube yo tiraré estás callado no estás mejor supongo sé que oíste mi conversación con Freya crees que lo entiendes pero no es así porque no dices nada dijiste que estaba maldito crees que soy débil porque no soy como tú sé que nunca he sido lo que querías no después después de todo esto creo que todo es diferente hay algunas cosas que no sabes niño no pero ahora por lo menos sé la verdad la verdad la verdad soy un dios de otra tierra lejos de aquí cuando llegué a este lugar decidí vivir como un hombre pero la verdad es que nací siendo un dios y tú también es que da para la caga el niño ¿no? y así como para adentro no dirás nada yo puedo convertirme en animal puedes convertirte en animal está extrañadísimo no no yo no lo creo soy un dios madre sabía también era diosa no era mortal pero conocía mi naturaleza soy un dios semi dios sin mortal ¿por qué tardaste en decírmelo? esperaba poder ahorrártelo ser un dios puede significar una vida de angustia y tragedia esa es la maldición ¿qué clase de cosas puedo hacer? ¿puedo volar? no sé ¿volverme invisible? vamos a por héroe no me siento como dios no conozco el alcance de tu divinidad pero con el tiempo lo sabremos que nanay ¿seguro que no puedo convertirme en lobo? puedes intentar sorprenderme por eso es que a veces oigo voces ¿seguro que nunca has oído ninguna? no como tú no es nada extraño cada dios es único entonces tal vez no me vuelva fuerte como padre pero tendré mis propias habilidades ya las tienes muchacho tu capacidad para los idiomas es extraordinaria para alguien tan joven solo el tiempo dirá de qué más serás capaz entonces siempre lo supiste sí muchacho pero conozco a muchísimos dioses todo caso no tenemos nada más para me voy a llevar para dar algo por conocer o sea por ahí chuchuchuchu valdur él lo sabe por eso nos persigue ya lo conocías ahí te voy la primera vez que lo vi fue el día del funeral de tu madre es la verdad oye no tenemos que ir ahora a la bóveda de tir ¿verdad? o sea somos dioses podemos hacer lo que queramos ¿no? no ¿qué quieres hacer en este momento? te mostraré intentémoslo otra vez sin interrupciones vamos chumpo dentro la runa negra vamos a ver con coadrena esto ya lo pasamos ya acá se lo enfermó sí vamos con quito arena a la muerte misma engullo para crear vida en el futuro esa me gusta la habré escrito yo a ver eso es la respuesta dice tierra engulle la muerte y trae vida sí tierra ve yard oh desearía haber sabido que era un dios en alfheim no me habría sentido tan mal por matar tantos elfos estoy muy seguro de que esa sea la lección no tienes nada que lamentar los elfos nos metieron en sus asuntos no ahora lo entiendo teníamos que hacer cosas de dioses y ellos se entrometieron nos involucraron en sus pequeños problemas de nuevo que tal si lo dejamos tal como está digo solo saber que somos dioses me hace sentir mucho más fuerte tal vez te sientas demasiado bien en este momento con un gran poder llega una gran elección muchacho puedes centrarte en tus propios objetivos o poner tu divinidad en su mismo tal como lo hizo tierra la gente lo fama ¿no? sí un dios de la guerra el pueblo que luchó por la paz mi afama de ser heroico y honesto besaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas entonces hay no una vez cada luna sí se sabe qué ha sucedido pero mira cuando tiene el escudo igual tiene la otra espada oh wow no si está bueno está jueguito como que hola furro ya nace de furro ¿eh? entonces ¿qué le pasó a Tyr? Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de estar ayudándolo a robar sus secretos para los Acer francamente es lo mismo de lo que me acusó a mí aunque en el caso de Tyr creo que tenía razón ¿crees que Tyr ayudaba a los gigantes? así es se sentía responsable por el sufrimiento que les infligió Odín sospecho que tuvo algo que ver con ayudarlos a cubrir su rastro la torre de viaje perdida correcto lo que sea que haya sucedido creo que solo pudo pasar con la colaboración de Tyr y los gigantes está bonito todo ya tenemos que ir para la puertecita por acá ¿dónde está la runa negra cabeza? no lo sé nunca había estado aquí la piedra tiene que ser eso obvia de tierra aún no un momento podemos subir ¿no? 30 mod ¿dónde? hay interesante es un mod divisor ya ok tenemos que darle un viento de alf ¿cuántos tesoros? ¿pujón? multimillonario dijimos ya acá no hay nada acá no hay nada ¿hay acá? ¿qué es? es un viento de mi tierra natal solía llevar uno a la espalda hace mucho deberías tomarlo muchacho sí niño tómalo tal vez necesitemos ponerle mantequilla al pan en algún viaje un huevo un huevo un huevo un pesado déjalo ahí bueno vamos lo necesitamos ponerle mantequilla con pan oh espera oh ya se pueden atravesar algunas cosillas entonces eso está bloqueado eso está bloqueado creo que nuestra única opción es subir porque por aquí donde entramos este después nos va a atacar yo creo es muy probable que no ataque por lo menos le va a doler algo si es que nos intenta atacar no sé por dónde podemos ingresar por acá al minecraft a ready pero tanto es necesario se está cayendo todo es un vieje sin retorno ya eso lo tendremos que sacar yo creo ahí tenemos unas runas vamos a dar el tiro ¿qué pasa con estas? el pensamiento es más veloz que el viento resolver problemas con la cabeza y no con los pies perfecto para mí en todo caso no tenéis pies pues bueno ya te la tiramos no no quiero bajar la tiramos ya está para ser alguien tan amado tira era muy paranoico esto no se puede romper mejor encontramos algún cofrecito ahí por ahí lo escondido no para abajo yo creo que acá no hemos entrado a ver dónde acá no hemos entrado pensaba que sí pero la verdad es que no hemos entrado por aquí ah no por acá sí tranquilo tranquilo me he equivocado entonces la que es pequeñita ahí no he montado ahí sí ah no puede estar el viento los vientos de hell los vientos de qué de hell ah olvidé mencionarlo cuando estabas enfermo fuimos a hellheim por la cura de verdad fue una experiencia terrible por cierto aunque tu padre aprendió un truco nuevo pero nos está ayudando ahí estamos pelea pleito no sí más o menos no eso fue un poco hostil a ver acá chulla experiencia el viento gratos poco bueno poco bueno el agua chico y a ver acá estos se congelan ¿no? tenemos que pasar rápido no se congelan en los lados perfectos para el niño pero es muy sencillo para mi padre ve estaré bien una vez no se congelando pero no se congelando no se congelando no se congelando No tengo que ir a buscar la viento de Hell. ¿Qué es eso? Es como el dorado. Hay mucho oro, hay muchas cosas. Muy lindis. Es de mi Kratos. Mira atrás, guachito. Mira atrás, mira atrás. ¡Ah! No te distraigas. No olvides por qué estamos aquí. De acuerdo. No, esa va a estar llena de araña, amigo. Pero se rompió un pedazo gigante, pues así lo vio. A ver. Vamos a pasar por acá un poco de guadaña. O sea, un poco de guadaña. Vamos a pasar por aquí un poquito de espada. Para sacar algunas cosas que sean innecesarias y que estén estorbando. Acá nada. Nada. ¿Qué es eso? ¿Otra hecha de nosotros? ¿No apareció? Egipcio. ¿Hay dioses ahí? ¿Ah, sí? Muchos, muchos dioses. ¿Buenos o malos? Temo que no es tan sencillo. Egipto, Egipto. Hay dioses egipcios. Ya. Vamos a tener que volver con... El viento de hell, ¿no? Ah, pero ¿dónde está? Espera. Vamos a tener que ver de qué onda y por qué no... No está. Ya que no creo que reaparezca, ¿no? Que sea como un... Un viento infinito. Ah, sí, sí, ya, sí. Shit. Ya, pero necesitamos un recipiente para ponerlo ahí. Ese no. Ese no es un recipientito. Ahí atrás tampoco. Yo creo que acá es la única opción, pero tendríamos que hacerlo rápido, rápido, rápido. Así. Corriendo. ¿Aún la tiramos para arriba? Llegámosla para arriba, ¿verdad? Está arriba. No alcanzamos. No alcanzamos, pero la podemos tomar de acá arriba. Esa es la otra. Ah, qué mal. Pero acá arriba, ¿dónde la pondríamos? ¿Dónde la pondríamos? Primero busquemos si es que se puede poner acá arriba. Si no, no se puede tomar simplemente. Allá arriba no creo. Por acá tampoco. No, 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 no. No se puede, 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 no se puede. Hagamos algo. Ahí tengo un viento de gel. Ah, pero está, nada. Intentemos la segunda pasada. A ver ahí, ahí está. No podemos, tenemos que hacerla justo en el tiempo. Cuando lo hagamos justo ahí, ¡pup! No, no se puede, ya. Hagámosla rapidito entonces. De esta manera. Para acá. Para acá. Corre, guachito, corre, 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 que tenemos que hacerlo rápido. No, tampoco. Ah, pero por acá sí. Ah, ya. Listo. Atajo. Fácil. Atajo, atajo. Bien ahí. ¿Qué pasa? Le matamos a estos que están acá. Y después nos vamos con los otros que apresuran al costado. Qué bueno eso de electrificar, guan. Ayuda muchísimo. ¡Vamos! Listo. Ya con eso podemos pegarle muchísimo más con el ataque runico. Estoy todo tenso, no puedo venir a hablar. Perfecto, nos curamos un poquito. Acá tenemos otra runa de curación. Supongo que te gusta destruir cerámica. No, pero sale. Se me atravesó justo. Ok. Mira, solo quiero la verdad de ahora en adelante. ¿Está bien? No me importa si me hace daño o no. Quiero aprender. Solo porque odio ser un dios no significa que yo también deba serlo. Para allá, ese... Lo rompemos. No veo otro por aquí. Ya, tenemos dos pasillos. Vámonos por este de acá. Ok. Ok. Hmm. 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 No. 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 No, no. No. Vamos a abrir este y despues nos devolvemos al pasillo mas largo Listo, mas vida, no, no falta una, no me acordaba bien, no me acordaba Calcule super mal, super mal calcule Ya No se que mato o no ¿Está abierto o esta cerrado ese cofre? Está abierto No se si está abierto, esperate vamos a revisarlo, vamos a revisarlo Mejor asegurarse que despues, imaginate me falta una manzanita nomas Y es porque no abrimos esta Ah, interesting Ya, a ver, quedemos aqui y ya está abierto Ok Lo congelamos Lo soltamos Perfecto Nice Limpiamos un poquito mas Encontramos algún easter egg, encontramos algún cofrecito oculto Quien sabe, quien sabe, vamos limpiando, vamos limpiando mas Mira, son los gigantes lobos, Skol y Hattie Así es, los portadores del día y la noche El Ragnarok comienza cuando atrapan el sol y la luna, ¿verdad? Tyr los conocía No lo se, pero les tenía el suficiente aprecio como para cubrir con ellos una pared enorme de su bóveda Acá abrimos el otro pasillito Y sacamos mas viento de sal Lo de ser un dios, de aventuras en un lugar sorprendente Oh Tal vez madre quería que nos divirtiéramos un poco Todo lo que hemos visto y hecho, quizá fue su último regalo A ver, espérate porque yo no tengo viento acá Oh, tenemos que subir a arreglarlo A ver, claro, que no te subir Claro, que no te subir Te tiro los lobitos Que aunque tiro los lobitos ya estamos al otro lado Ya Lo hacemos esto Y El viento Upa La papa Ahí está Bien pensado Sí, puede corazón Y ¿Y ahora dónde es? Acá creo Sí, es acá Corre, voy a ir loco Corre, corre, corre Acá no era, acá no era Acá no era Es por acá Ahí sí Magia Niño, vete de aquí Estoy bien ¿Cómo te sacamos? Tira de las cadenas En el muro Pero Hay tres ¿Qué hago? Atreus, concéntrate Puedes hacerlo Por favor, apresúrate Aún no sé si puedo ahogarme Bien, creo Chatty es el plateado Caza de la luna Skull es dorado Y persigue el sol Para que suceda en Ragnarok Tiene que comérselos Pero estar fuera de lugar Buen chico Entonces la luna va a la izquierda El sol a la derecha Con Midgard en el centro ¿De qué palanca tiro? La del medio La del medio, eh La del medio, rápido Y la de la derecha Me costó, sí Techo No está en la cadena Pugan Niño Tienes que detener la cadena ¿Cómo? No No lo sé Espera Ya sé qué hacer ¿Su cuchillo? No hay otra opción No funciona Eso tenía que funcionar No, no, no No lo sé Pero te salvo Eso fue inteligente Niño Nos vamos entonces con Con esta casi muerte Listo Encontramos la runa Negla Ah, ahí está Cuando estuvieras listo Otro para ti Hoy es ese día Ya soy un hombre Como tú No No somos hombres Somos dioses Somos dioses Somos dioses Y debes ser Mejor que yo ¿Entiendes? Dilo Voy a ser mucho mejor El poder De esta arma De cualquier arma Viene de aquí Pero solo si se templa Con esto Con la disciplina Y el autocontrol De quien la empuña Ahí es donde está La verdadera fuerza De un guerrero Jamás debes olvidar eso Qué lindo Los Jodels Kratos Son como Verdes a su lado Está bien A su lado Vamos ¡Oh, qué fea! Con pernal En blanco Oye La runa ¿La viste? Sí ¿Estás seguro? Lo tengo Confía en mí De acuerdo Apunta a la cara Son dos Ah, shit Matemos una Orbera Tenemos los Lobitos Todavía falta un poco Para los Que retirada Vamos Pégale 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 Contra dos Me la puedo A uno A uno Acabo de dar cuenta De algo Uno es tipo Hielo Y otro es tipo Fuego Para hacerlo Con las dos armas ¡Corre, corre, corre, corre! Ya, estamos Estamos vivos Le llamo del caos Tenemos nuevas habilidades para la espada del caos pero tenemos que ir a mejorar la primera donde provocó Sindri Estamos cerca del final Bien como no se la rompió en todo este rato De la isla de Lemnos Cerca de mi lugar de nacimiento Lemnos Una se la rompió en todo este rato Bueno ¿Se van a emborrachar? ¿Se van a curar? ¿El vino no se toma así? Ah, te ruego ¿Por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses de allí? Es que odias muchísimo a los dioses Pero Tir prueba que pueden ser buenos Y tú lo eres Solo mataste a los que lo merecían, ¿no? ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Tú no opines Nosotros Somos mejores Cada día te pareces más a tu padre En todo caso Son mejores Ya te dije Tratado por acá Creo que me va a gustar ser un dios Ya Vamos a dejar por acá el capítulo para el YouTube En Twitch vamos a seguir una Dos horitas Una horita más Para tener con qué Con qué editar Así que Oh Así Y ahora vamos a ir a ver a los gigantes Calle te vuelvo Vamos a cortar el video No hables No hables Vamos a cortar el viaje Chao Nadie se interpondrá en nuestro camino esta vez Vamos No Yo me voy a acostarme a dormir Oh 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 Ya Nos vamos Para el YouTube no vamos Para Twitch Vamos a seguir un reyito acá Mira Sé bonito el cielo Diga adiós Nos iremos Cuando cheque acá Cédeme el video Mira